Hola, vamos a hacer otro ejercicio sobre primos. Veamos en este caso que vamos a probar que el número escrito de esa forma, 2 elevado a n menos 1, resulta de que si es primo, entonces n tiene que ser primo. Este resultado es muy importante, es lo que se conoce en los números de Mersenne, y se utiliza para encontrar el primo más grande que se pueda hallar hasta el momento. Pues bien, vamos a ver que es así, vamos a ver que tiene que cumplirse de que si 2 elevado a n menos 1 es primo, entonces a la fuerza n tiene que ser primo. Damos cuenta que es una implicación en un sentido, no en la otra. Si n es primo, no tiene por qué 2 elevado a n menos 1 ser primo. Se utiliza más bien el planteamiento de que se prueba de que si es primo, es candidato a ser. No tiene por qué, pero es candidato a ser. Pero vamos a ver que se cumple eso. Es decir, si 2 elevado a n menos 1 es primo, entonces a la fuerza n tiene que ser primo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando un razonamiento al absurdo. Y para eso vamos a apoyarnos en algo que ya conocemos. Recordar eso que es. Eso es una serie geométrica. El final de la suma de una serie geométrica me da r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. Eso es una serie geométrica que podéis encontrar en cualquier bibliografía sobre series geométricas. Donde r es la razón. Pues bien, si yo tengo en cuenta de que ahora la razón es un entero positivo, resulta de que ese cociente es un entero positivo. Y ahí tenemos que ese cociente es un entero positivo. Como estoy trabajando ahora, si lo dirijo a los enteros, a los enteros en este caso, a los enteros positivos, resultará de que me está diciendo que el producto r, perdón, que r elevado a n menos 1 se puede descomponer en esos dos factores enteros. Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar esa condición y vamos a utilizar que r va a ser 2. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Recordar que nuestro planteamiento es que 2 elevado a n menos 1, si es primo, n tiene que ser primo. Ese es nuestro supuesto. ¿Y qué hacemos para probarlo? Vamos a utilizar la igualdad que dejamos ahí, para que la veáis. Entonces, vamos a suponer que n es compuesto, que no es primo. ¿De acuerdo? Veréis que llegaremos a una contradicción. Vamos a suponer que n es compuesto. Si n es compuesto, se puede escribir de la forma, como producto de dos números, a y b. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora lo que tengo que observar es que en la progresión de arriba, r es igual a 2. Con lo cual, 2 elevado a n menos 1 sería lo mismo que 2 elevado a a por b menos 1. Porque hemos dicho que n es compuesto y se puede escribir de la manera a por b. Donde a y b son dos factores. mayores que 1, obviamente. Porque si no n no sería, si los dos fuese, si uno de ellos fuese 1, lo que me está diciendo es que n va a ser primo. Y eso es a lo que no queremos llegar de momento. Lo llegaremos al final. Repito. Dos factores, a y b, mayores que 1. Resulta que 2 elevado a n es 2 elevado a a por b. Pero eso se puede escribir como 2 elevado a a elevado a b. ¿Observáis? Vamos a dibujarlo aquí para que se aprecie. Esto es n. Pero yo puedo escribir este 2 elevado a n de esta forma. 2 elevado a a elevado a subes a b. Por lo cual tengo la razón 2 elevado a a elevado a b menos 1. Utilizando esto que hemos visto aquí. Donde ahora la razón. La razón es 2 elevado a a. Puedo obtener lo que aquí veis. He utilizado eso mismo. ¿Observáis? El planteamiento de arriba. r elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a a, a su vez, elevado a b. Es igual a la razón menos 1, 2 elevado a a menos 1, por la suma que ahí tenéis. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos visto esa igualdad. Pero entonces resulta que como a es un número mayor que 1, porque es un factor de n, es un número mayor que 1, me está diciendo de que 2 elevado a a menos 1 no es 1. Es un factor que no es 1 y que divide a 2 elevado a a menos 1 es un factor que no es 1 y que divide a 2 elevado a 1 menos n. Pero cuidado, claro, 2 elevado a a, que es 2 elevado a n, pero habíamos dicho que 2 elevado a n menos 1 es primo. Y tengo un número, y tengo un número que no es 1 y que divide a un número primo. A la fuerza, o me estoy equivocando en algo, he llegado a una contradicción, o a tiene que ser n y, consecuentemente, tiene que ser primo. Con lo cual, llego a la conclusión, a la fuerza, n tiene que ser primo. Si no, entraríamos en una contradicción. Y así hemos demostrado el ejercicio. Gracias.